Saludos Un saludo Arturo para nuestras autoridades y nuestros amigos de la gran familia userrista Un saludo para todos mis compañeros userristas, aquí colaborando y teniendo sentido de experiencia Y les deseo que pasen un próximo, feliz año nuevo y que tengan muchas felicidades Aquí también se encuentra el compañero Alexander Campos, quien está cumpliendo labores también de jardinería En conjunto con nuestros amigos y hermanos del sector universitario, como lo es Arturo, que es miembro también del sindicato de trabajadores También se encuentra Moisés, quien es plantilla nuestra también del sector trabajadores del espacio de seguridad Bueno, un saludo, un abrazo para toda la gran familia userrista, mostrando que si se puede en unidad, todo es posible Gracias por ver el video